Música Efemérides de hoy, 15 de agosto, lo dicho. Hoy es el Día de las Madres en Costa Rica, por ser Día de la Nuestra Señora de la Asunción. Hoy también es el Día de la Independencia de la India, una colonia importante que tenemos tanto de la India como de Pakistán, que son los países que se proclamaron su independencia por allá por 1947. Así que ahí está el padre de esta patria, Mahatma Gandhi, el sabio Mahatma Gandhi, quien logra, a través de movimientos pacíficos, de una protesta hasta ese momento inédita, pues tumbar al mayor imperio que había en ese momento, el imperio inglés, y que, pues, quitarle la joya de la corona. Vamos a 1519 porque hoy se funda la muy noble y leal ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Pues ahí está el antiguo lugar que ocupó esta ciudad desde el 15 de agosto de 1519 hasta su incendio en 1671, donde se muda, pues, a su lugar actual, pues, más allá de haber protegido por este Ancón y estos cerros Sosa y el cerro Ancón, que le protegían, pues, su parte trasera. Lo importante de esto, de esta ciudad, y es que es algo que nosotros tenemos que ver, es que la ciudad misma, pues, cambió la, bueno, primero que nada fue el punto de salida de todas las expediciones hacia el sur, desde las que se fueron a, sobre todo las que se fueron al reino de Virú, en Perú. Pero lo importante de esta ciudad es que, usted dice, bueno, ¿y de aquí dónde salían los barcos? Y, bueno, los barcos salían desde un embarcadero. La cosa es que las corrientes marinas cambiaron y uno de los hechos, o de lo que formó el cambio de la corriente marina fue primero el camellón del Cosway y después el corredor sur, el tramo marino. Y eso ha hecho que se haya, pues, totalmente deformado lo que era la parte marina de esta ciudad. Incluso la marea llegaba hasta, con la desembocadora del río, de río abajo, podía uno llegar hasta el embarcadero de esta ciudad. Pero, bueno, hoy vale la pena recordar también a uno de los grandes villanos, a pesar de ser una especie de héroe, a Pedro Arias de Ávila. Que eso, pues, siempre me llamó la atención y siempre, insisto, ¿eh? Esta es la única ciudad que no reconoce de ninguna forma su primer alcalde. Pero, en fin, vamos a 1901, porque un día como hoy nace este hombre, Arnulfo Arias Madrid. Bueno, lo que hemos hablado de él, yo creo que ha sido suficiente en este largo, en esta larga, sobre todo el viernes que hablamos, era su fecha de fallecimiento, y hablar de Arnulfo Arias es hablar de la historia política panameña de casi todo el siglo XX. Vamos a 1914, porque hoy se da el viaje inaugural a través del Vapor Ancón del Canal de Panamá. Realmente, pues, el canal tuvo dos inauguraciones. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto, ya la Primera Guerra Mundial había empezado, pues, estuvo bastante descolorida esa inauguración. Así que se hizo una inauguración también en 1920. Otra cosa importante, el Ancón no fue el primer barco que atravesó el canal. Hubo un viaje de prueba también, pero se trajo el Vapor Ancón porque fue el que trajo la mayor parte de los trabajadores desde Jamaica. Su última explosión, cuando se une realmente el canal y vuela la piedra esta en el corte Culebra, fue algo que el propio presidente Wilson activó desde la Casa Blanca, el 10 de octubre de 1913. Decir, pues, que solamente se ha dado la paralización del canal en dos ocasiones. Uno, durante la invasión, y dos, ¿se acuerdan de la tormenta La Purísima? La idea que desde el año 2010, del diciembre de 2010, bueno, esos fueron los únicos dos momentos en los cuales nuestro canal dejó de funcionarle al mundo. Hoy, pues, manejado por panameños, ampliado, pues, en muchos aspectos la razón de ser de este país. Con ella logramos la independencia, pero con ella también logramos una especie de lucha generacional para recuperar esta franja que también cambia la imagen de, o también la razón de ser, de los Estados Unidos en América Latina, pues, un enclave de ese tamaño con esa cantidad de personas en el medio de las Américas, creando lo que era el Estado comunista perfecto. Y sobre todo, pues, unos panameños que la pregunta es, ahora que estamos hablando mucho de globalización y de unidad, los Sonians, debemos considerar los panameños, es decir, son gente nacida en esta tierra, gente que si uno va a sus festivales en Tampa o en Charleston, pues, vas a ver, pues, lo animado que son y sobre todo que es como si el mundo se hubiera paralizado en 1980. Es lo más, incluso lo que toman más es el Ron Cortés, para hacerles una muestra de lo particular que eran estas personas. Vamos a 1954, porque el epítome del gorila latinoamericano, pues, aparece. Estos hombres misteriosos que se mantuvieron en el poder por tanto tiempo y que nadie sabía por qué ni por qué, pero que era alguien, que era una especie de niña mimada de los presidentes norteamericanos porque eran siempre el fiel de la balanza en la OEA y en diferentes puntos. Bueno, Alfredo Stroessner, si uno va a Paraguay, en un hoy día, pues, sigue habiendo esa leyenda negra y ellos siguen sin, sin, pues, meter el dedo en la llaga de lo que fue esta dictadura tenebrosa, porque no hay otra forma de decirlo. Su partido colorado todavía anda dando vueltas y ganando elecciones en Paraguay y la verdad es que un país con unas particularidades inmensas. Paraguay, recuerden que después de la guerra de la Triple Alianza quedó casi vacío de hombres, tanto que las generaciones de principios del siglo pasado hablaban que era un deber patriótico tener nueve mujeres y más de diez hijos, porque había que repoblar la tierra. Bueno, en esto llega este caballero y, sobre todo, es un país que no es indígena, porque no hay indios realmente ahí, pero es bilingüe. ¿Por qué? Porque el guaraní se estudia desde primaria, tanto así que ellos están hablando contigo en español y de repente cambian el chip y quedas tú en el aire porque no sabes en qué te están hablando y es que están hablando entre ellos en guaraní, en la radio, en la televisión, es una cosa que es muy frecuente. Vamos a 1965, porque un día como hoy cambia el hecho y el rock pop se vuelve masivo. ¿Por qué? Porque ¿dónde metemos a un grupo como los Beatles en una ciudad como Nueva York? Bueno, dijeron, en el Chief Stadium, el Estadio de los Mets. Bueno, este es el primer concierto de rock en un estadio. De ahí en adelante, esa sería la norma, porque hablando de conciertos de rock, pues un día de hoy, un día como hoy, un lugar llamado Betel, en el norte de Nueva York, pues se convierte en una especie de gran tarima donde converge todo lo que había estado dando vueltas en los años 60. Pacifistas, pues hippies, jippies, los Waterman, los Black Panthers, bueno, todo el mundo entra en ese gran manicomio que fue el Festival de Gusto. Tres días de paz y amor. Bueno, todo quedó sobrepasado. Tanto así que la mayor parte de los que llegaron no pagaron la entrada siquiera. Y bueno, tomaban agua de un río que había por ahí, las necesidades la hacían detrás de un palo. Es decir, esto fue realmente una cosa como la jornada mundial de la juventud, pero de gente loca. Así fue el Festival de Gusto. No, que estoy hablando de Gusto. Lupita, eh. Bueno, tanto así que quienes hacen este concierto no logran recuperar su inversión hasta 10 años después por los derechos de la película que hubo. Que, por cierto, esa película fue ganadora de un Oscar como mejor documental. Bueno, y cuando la presentaron aquí en Panamá, en el Teatro Bellavista, que uno podía fumar en el cine, imagínense lo que estaban fumando. Y después hubo un concierto de rock ahí, así, imagínense. Esa era la juventud de inicio de los 70. Bueno, una visión totalmente distinta del mundo. Pero, en fin, este concierto cambia totalmente. La imagen es la explosión de todos los que estaban en contra de la guerra de Vietnam, sobre todo. Y para los Estados Unidos es el punto culminante de una revolución social que, sin lugar a dudas, es uno de los puntos de partida de muchos de las libertades. Que hoy estamos viviendo en el resto del mundo.